Temas policiales, el cuerpo de un niño de cinco años sin vida fue encontrado en un río de Caranave. Las primeras investigaciones de la policía y del Ministerio Público apuntan al padrastro, del cual recibía malos tratos. Se establece que el padrastro era quien agredía constantemente al menor. La triste noticia se conoció el día viernes. Un niño de cinco años fue encontrado sin vida en un río de Caranave. Murió ahogado y algunos dicen que lo vieron caminar solo. Al principio parecía que solo era un accidente. El menor tenía bastantes golpes en los miembros inferiores y no son relacionados con la causa de la muerte, que es una asfixia por sumersión. Es que se llega a establecer que el padrastro sea el autor de este hecho a través de que lo golpeaba este menor y lo ha dejado en el río. Sin embargo, se le realizó una autopsia y la sorpresa fue que el niño tenía varios golpes en las piernas. Todo apunta a que era víctima de maltrato. Lo principal, una valoración psicológica a una menor de 16 años que es familiar de la progenitora, quien hace referencia a que constantemente el menor sufría agresiones por parte del padrastro. Este fin de semana se realizó la audiencia de medidas cautelares del padrastro, quien fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro por seis meses por infanticidio. La madre también es investigada y una denuncia a la Defensoría de la Niña señala que el menor recibía agresiones desde el año 2018. En otros temas, en el más día se habla de un juicio civil para el expresidente Carlos Mesa.